¿Qué es la amenazas de muerte, desprestigio, vandalismo y una probable complicidad de autoridades con su agresor? Denunció Adriana Gil Mardoño, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia Veracruz, quien durante 11 años ha sido víctima de violencia por parte de su ex esposo, Antonio Sele Murtado de Mendoza, incluso frente a autoridades en un recinto judicial de Veracruz, sin que a la fecha alguien haya hecho algo? Con un desesperado mensaje la historiadora hizo pública su denuncia sobre las agresiones y amenazas de su expareja Antonio Sele Murtado de Mendoza y responsabiliza a autoridades de Veracruz y al Poder Judicial por cualquier ataque en su contra o de su familia. Hola mi nombre es Adriana Gil Mardoño y a través de este medio quiero hacer público que hago responsable de mi integridad, de la de mi familia, de mis hijos y de la mía, Antonio Sele Murtado de Mendoza. Este sujeto no ha parado de amenazarnos, hostigarnos, acusarnos y agredirnos, no solo a mi familia, a mis hijos y a mí, sino también amigos, familiares, jefes y compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia que han dedicado su vida a la preservación de nuestro patrimonio cultural y a nuestra historia. Dado los trágicos hechos acontecidos a otras mujeres del país, como son los casos de Raquel Padilla y de Abril Pérez, es que hoy me veo en la necesidad de hacer pública mi situación porque muchas veces no basta con denunciar a las autoridades las situaciones de violencia en las que vivimos las mujeres, sino que también es necesario hacerlo público para que las autoridades tomen cartas en el asunto y nos proteja. Te invito a conocer mi situación en el siguiente link que aparece en el enlace de este video.